que Raquel Vigorra dice que no embrujó a Bisoño. Ah, qué bueno. Sí, tenían ese pendiente, que lo tuviera ahí en el, ¿cómo le llaman? Cuando nos avientan ahí en la brujería, el caldero. ¿Cómo dice el caldero? Dice New York. Ajá, de que lo tuviera en el caldero. Pues es que a Raquel sí le colgaron ese milagrito. Sí, o sea, fíjate, es este pensamiento mágico también del mexicano, porque yo digo, ah, entonces, no importan los malos hábitos, no importan las, no importan el estrés, el exceso de trabajo, la vida acelerada, la vida, o sea, no, no importa. Oye, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un mundo nos vigila. ¿Por qué? De que estábamos hablando ahorita de Gala y su comida. Sí. Y me llega un video que dice, tengo trastornos alimenticios, Galamontes. Ay, no, el micrófono de tu iPhone está diabólico. Un mundo nos vigila. Ay, qué miedo. Bueno, pero ¿a poco no? O sea, ahora ya todo es que te hacen un trabajito y que no sé qué, y los malos hábitos que tiene cada uno, o sea, uno se tiene que hacer responsable, porque también, y el estrés y todas las cosas. Para empezar, la Ciudad de México es una ciudad estresante, desde ahí. Todo el mundo trae colitis, gastritis, ¿no? A ver, espérate, me perdí en la nota. Estamos en lo de Raquel Vigorra. Raquel Vigorra, pero que yo... Pues es que yo digo que ¿por qué le mandan la responsabilidad a Raquel Vigorra? De que Daniel está enfermo. Ajá, como si Bisogno hubiera sido la persona más fit del mundo. Y la persona que, o sea, dices, pero ¿por qué le quitas responsabilidad? Es este pensamiento. Es que es la villana favorita de Daniel Bisogno. Ajá. Lo que le pase a Daniel ya va a ser culpa de Raquel. O ya porque es cubana, también. No, yo creo por la historia con ellos, ¿no? Y bueno, también por lo de la santería. Sí, porque la Chapoy, acuérdate que en el mismo programa dijo, daba a entender eso. De que, ay, te va a hacer algo, que no sé qué, porque es cubana. Sí, 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 sí. La Chapoy tiene problemas con los cubanos. También a New York le decía la cubana. Pero dicen que la Chapoy es antera, ¿no? ¿A poco? Ajá. O sea, ella levanta la mano por el otro, pero dicen que también le gusta. Pues no dijo Gustavo Adolfo Infante que llevaba cocos a la oficina y que hacía brujerías con cocos, que hasta aquí nos burlamos, porque dijimos, ¿y qué se hace con un coco? Y entonces hasta nos acordamos del brujito del Rey León que trae sus cocos. Que traía cocos. Ajá. Yeah. Ajá. Entonces Raquel Vigorra dice que no, que ella no le hizo nada a Bisoño, que ya dejen de... Que vuelten para otro lado. Sí, que ella ya, que le quiten responsabilidad, que no es ella. Y por ejemplo... Que ella nomás provocó el divorcio, todo lo demás, no. Ella solo le vendió el chisme a TV Notas. Ajá. Bueno, entonces Raquel Vigorra dice que no, 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 no. No, no. No, no. Azucena Manzanares. Hola, Azucena, ¿cómo estás? Hola, chicos. Qué gusto escucharlos trabajando. Tú muy bien. Bien. Legal o de contrabando, mi Azucena. ¿Cómo nos andas escuchando? Bueno. Si te dejan o no. Luego no los dejan. Luego no los dejan. ¿Por qué no los dejan? Tengo un amigo que luego dice que soltaba sus risas oyéndonos. ¿Y qué le decían? Y que tienen cámara. Y entonces, ¿por qué te ríes tanto? ¿De qué te estás riendo cada tres minutos? ¿De qué te... ¿A quién estás oyendo? Desgraciado. Oye, me contaron un chisme ahorita antes de entrar. ¿De quién? Me contaron un chisme televisa. A ver, a ver. Pues un amigo que tengo me dijo que recientemente fue a las instalaciones. Anduvo ahí y me dice que sí se nota como una cosa muy down ahí. Como bajos de energía. Porque, pues, por tanto recorte. Pues es que saben que si el 25% es real. Porque los están corriendo. O sea, ya hay muchos empleados que todavía están yendo por pendientes, pero ya no tienen chamba. O sea, ya tienen que terminar lo que están haciendo y luego de ahí conseguir trabajo en otro lado. Ah, qué feo. Entonces todos andan así como medio depresión colectiva. Ajá. Que se nota la vibra pesada en Televisa ahorita. Ah. Eso me lo dijo un amigo que nunca me falla con sus chiles. Qué feo. Bueno, por lo menos se consuelan los unos a los otros. Las dos veces que a mí me han corrido, a mí me corrieron solo. El único mal empleado era yo. Sí, por rebelde, ¿no? Por rebelde una vez y por rebelde la otra. No, la otra sí fue por... Pues también, porque a mí nomás me corrieron. Es que es como que a ti no te gusta que te manden. No, a mí no me gusta. Ajá, entonces pues eras un mal empleado. Ajá. Porque los empleados siempre los manda el jefe. Por lógica. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues sí. ¿A poco? Ay, ahora entiendo todo. Ahora caigo. Ahora caigo, fíjate. O sea, tenía que recibir órdenes. Sí. Y no te gustaba. No, no me gustaba. No te gustaba, no te hagas. Sea honesto. Sí. Sí. Sí, entonces se les ponía las patadas y órale, pues la patada te la daban a ti. Pero es que luego también los jefes me querían ver la cara. Me querían ver la cara y pues no me dejaba y entonces me querían pagar de menos. Me querían hacer trabajar más sin pagarme. Ay, Dios. Es que yo tenía razón. Esto parecía un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sí. Cu chic. Tampoco de la cara. Vamos de la cara.